Ah, no, Bastián no. ¿Qué coño he leído? He leído súper rápido el Bastián. Sí, la pantalla se está en negra, compañero. Porque estaba cambiando información. ¿Qué cojones? ¿Cuánta gente ha entrado aquí? ¡Madre mía! ¿Eurogamer? Espera, estaba cambiando la información del directo y acabo de ver que en Mixer me están hosteando Eurogamer. No entiendo nada. Un segundo. Wolfes tengo... Uy, 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 espérate, espérate. Dios mío. Chicos de Eurogamer, gracias, compañeros. Que sepáis que sois los únicos a los que sigo aquí en Mixer. Bueno, gracias por los follows también. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Estoy... Es que estoy leyendo. Un poco más he hecho algo cuando estoy a la vez. Bueno, gracias a los followers, que hay un montón. Son paíros, pero no pasa nada en el Facebook. Hostia, Paula, también me mola bastante. Siempre... O sea, lo leo todo. O sea, no sabía que era Paula. Perdón, mis disculpas. Es verdad que ayer estuvieron... Estuvieron Pep y Javi en directo. Que los estuve viendo, de hecho. Gracias, Paula. Mil, mil gracias. Wilfestein Asbotti, obviamente. Y antes estaba jugando al dub. De ahí la camiseta. El ecosistema. Uy, es que entra un montón de gente, tío. No me da tiempo a saludar a nadie. Pero bueno, gracias por los follows, ¿eh? Eso seguro, vaya. Tío, tú, ¿qué ha pasado, dices? Y gracias también por los Sparks. Por supuestísimo. Voy a acabar de cambiar la información del directo un minutín. Lo voy a poner el título en honor a Paula. Pongo Wolfestein Gotti. Wolfestein, Wolfestein. Tío, cuesta un montón encontrarlo. Aquí está. La verdad es que sí. Aparte de que me gusta tanto cómo escribe. O sea, los análisis que hace y tal. Como en los vídeos del canal siempre están muy bien, tío. Bueno, voy a jugar, ¿eh? Me he quedado aquí un poco en shock. Vale, cambio. O sea, mira una cosita más. Vale, vamos a seguir con las aventuras de nuestro amigo BJ. Es verdad que acabamos de aterrizar en la... En la Tierra. Vale. Lo que pasa es que estamos jodiditos. Y no tengo armas. Bueno, tengo esto. Madre mía. La imagen del perfil de Mixer. Yo estuve un buen rato, ¿eh? Para encontrarlo. Y la verdad es que no me acuerdo de cómo se hacía. Vale, igual no tenía que pasar esto. O sí. El volumen, ¿cómo está? Porque antes lo he subido. Vale, vale. No, no tenía que pasar esto. Pero, 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 espérate. ¡Vale! ¿Por qué no me sonrisa? Le dice que me da imagen. ¡Dios mío, BJ! ¡Dios! Uy, estos son unos cabrones Goti Muchos líos mixers, pero es lo que hay A ver, cuando te acostumbras Ya está, a mí me gusta, eh Me gusta bastante, de hecho Lo que pasa es que Es que ya no sé qué armas tengo ¿Tengo granadas? No, no tengo granadas Pero tengo esto No ¿Dónde está? No lo veo Gracias Gracias por bajar Vale, a ver, que me sitúe Hombre, hombre Espero tanto en game Que es que no quiero verla O sea, no quiero verla porque voy a llorar Va a ser muy duro, tío Va a ser demasiado O sea, no sé No sé Ya veremos Pero sí, la espero mucho De hecho, cuando acabó Infinity War Me quedé un poco Me quedé, me quedé, me quedé mal, eh Me quedé bastante mal, la verdad Tips 5 siempre está para la información Porque lo tendré en cuenta Cuando quiera algo se lo pregunto a él Bueno, gracias por los follows Es que ha habido unos cuantos Y claro, entre mensajes y tal Es que Es que No, es que no No puede ser O sea, no No puedo más Voy a llorar Voy a llorar bastante No, no, a ver De momento De momento no tengo ninguna duda Pero bueno Cuando tenga dudas Preguntaré Sin duda Es por abajo, ¿no? Supongo Yo también O sea, lo de los trailers En algunas pelis O sea, lo de no verlos Sí que lo hago En algunas Lo que pasa es que En Marvel No suelen No suelen enseñar mucha cosa No suelen Pero Pero bueno Hay pelis que directamente Sí que no veo No veo trailers Voy por aquí Uh, ¿en serio? Esto es buena idea Vale, no No era buena idea Tenía que morir Gracias por el follow Amigo Ahora que he podido verlo Puedo agradecerlo Personalmente Claro, es eso O sea, muchas veces Lo hacen O sea, no te engañan De hecho Meten En los de Infinity War Mismos Había escenas En la peli No No estaban Te engañan Que yo lo prefiero Te ponen escenas Que no salen Pero bueno Vale, tenía que bajar ese Uy Recargate, recargate Exacto Hulk sale al principio Que Thanos Lo humilla Bastante Y luego Nunca más se supo ¿Sabes? Joder Es que ¿Cuál era el número De esta tío? ¿La 8? ¿Puede ser? Creo que sí Cojones A cuchillo También Como si fuera esto El counter Uh Vale Habrá Spiderman Y ¿Cuál más? ¿Cuál más está anunciada? ¿La de Viuda Negra? ¿No puede ser? No sé si está confirmada La de La de Viuda Negra No estoy seguro Morphe y Benamixer Tío Vale Creo que no me dejó nada Pero bueno Y Ahí 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 Mierda Vale Ah Dos pelis más De Avengers Sí Eso no lo sabía yo Claro Os pedí Ah Claro Guardianes Sí 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 Pues De Avengers Pero confirmadas No me suena de nada A mí haber leído esto La verdad Buenísima Y Doctor Extraño Bueno Doctor Extraño No sé si está 100% confirmada Uh Mierda Ah vale Claro He ido por el camino equivocado No puedo saltar Pues tengo que dar la vuelta Ok No pasa nada No pasa nada Mejor pelis más de Fénix Oscura La ronda de las peli de superedas Fénix Oscura Tiene Los Los cómics Son bastante guays Bastante Bastante guays Y de la De la peli No he visto ningún tráiler Porque es que Es que no quiero que me spoileen nada La verdad Quiero que Todo sea sorpresa Y Paola está topísimo Con los X-Men Como tiene que ser Hombre Si, si Joder A ver que hace también Marvel O sea Marvel Studios Con los X-Men Pero este hombre Ah Ahora No se murió Digitalhost No hombre No Joder Los cómics de Fénix Oscura El tío Y los de X-Men En general También Los de X-Men Por eso tengo tantas ganas De ver A ver que hace Marvel Studios Con Con los X-Men Porque En mi opinión Lo pueden hacer bastante bien El Wolfstein Mala mucho A ver Dile Dile a Enrique Que espere un poco Para Para el anti-hype ¡Ay! Madre mía El Wolfstein Es la hostia Tío Quiero jugar al Youngblood Pero muy fuerte Me congela el stream Uy A ver No me sale ningún error Coincide que en algún momento Igual cuando hay mucho tiro O mucha Algo Yo lo veo bien Ah, bueno Bueno, si vuelve a pasar Yo Yo iré mirando Iré mirando Pero si Vale, vale Si va bien Vale, vale Iré mirando Pero bueno Si Si se para Si se para o algo Me decís Que en teoría No tendría que pasar Porque He puesto lo del codificador Este de nuevo Del OBS Y en principio Tendría que ir mejor Dentro de 5 años Bueno, igual van primero Con los 4 fantásticos A saber Un helicóptero Que bien Si A ver Ojalá que hagan De hecho El Doctor Extraño Es mi Mi superhéroe favorito O sea Cuanta más pelis hagan Mejor Y aparte De que Benedict Cumberbatch Me pone tremendamente cachondo Me sabe mal Pero ese hombre Es demasiado para mi Vale Me han reventado Igual se referían a que Con lo de Doctor Strange volverá Igual se referían a En 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 Infinity War No? No sé Totalmente Todo sale mal Que nombre Hay que confiar En Marvel Que saben lo que hace Saben lo que hacen Porque a este hombre No lo voy nunca Vale No sé Al helicóptero esto Acaba con el helicóptero Vale A ver Igual con esto Me da miedo Al helicóptero Ciertamente No pero no te caigas Me cago en la leche Con el arma láser Pero es que se gasta enseguida Me he caído sin querer Venga va Que esto ya parece El Sekiro Lo probaré Lo probaré Lo probaré A ver El arma láser Pero bueno Madre dios Es que nunca me acuerdo Del número que es A ver Voy a probar Es el 8 El 9 El 10 El 7 El 7 Es que Ah Estación de recarga Bien Me he caído sin querer 2019 Claro tío Hay gente que se cae de aposta Tío Puedo poner un ejemplo Ahora mismo De hecho Pues tenia razón Con el arma láser Totalmente Von Krauser Gracias por el follow Amigo Bienvenido Yo se he caído Pero es la mentira Que tío Personaje Vale Y el El francotirador ¿Cuál es el 4? No ¿Qué cojones? ¿Le estoy dando? ¿O es que...? Así se hacen las cosas Vámonos Igual es por aquí Pero es que ahí Había una salita Vamos a ver Sí ¿Ves? Vale Sí Típica sala Donde hay Donde hay salud Creo que es por aquí Los sparks Tío Son la hostia Morphe Morphe No asustes a la gente No asustes a la gente ¿En serio? ¿En serio? Ahora va a dispararme Que sí Necesito un arma O sea Algo ¿Cómo acabo con esto? Tío Sí Creo que lo mejor es correr Básicamente Lo que pasa es que no sé dónde Adiós Ahora ya me dispara ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué cojones? ¡Rethasaurus! El arma láser El arma láser No hago nada Hostia Pues igual Sí Espera Pero ¿Dónde le disparo? Ah, bueno Es que no me lo era El... Este Es que no veo Mierda ¡Corre, corre, corre! ¡BJ! ¡Dios! Me está destrozando Pero es que No lo veo, claro Bueno, es que encima Se esconde luego No las tengo todas conmigo Hostia, colega Pero qué mal O sea, en teoría Tengo el apuntado fijado De este Es que el de la radio Me dice en el ojo Adiós Eso no mola Joder Yo es que Hacer de ratilla No sé, tío Yo no soy campero En los juegos Mierda Mierda A ver Que por cierto Me dice Le has dejado ciego Pero el tío Me sigue dando Vale Vale, vale Ya he pillado yo Cómo va esto Ya está, ya está Ya lo he pillado Ya lo he pillado Oh, mierda Cabrón Qué tío Me la he jugado ahora, eh Te hace click Como el Sekiro Exacto Tal cual Puto Sekiro Tío Vale Vale, poco a poco Sin prisa Pero me convendría encontrar salud Urgentemente Le he dado Le he dado, ¿no? Sí Vamos Ábrate Dios Pero ¿No le he dado las dos veces? ¿No le he dado las dos veces? Fumar moto Yo diría que mata Es que no va O le tengo que dar desde más cerca O algo fallé Vámonos Igual es que Ciertamente Le tengo que dar desde más cerca Pues sí Hay que darle Darle cerquita Totalmente Vale Ya tenía los tres jodidos Ay, que me pisa Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ay, 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 que había salud por ahí Es que si salgo otra vez Y me engancha Quita, bicho No he jodido ni uno ahora Qué hablas Qué mal, qué mal, qué mal Pues es muy random esto, creo Ups No me dispara Es el Enfield Ahora se lo he reventado Vale Vale, vale, vale Vamos Tampoco Parece que no Una sí, una no Esto va así Vale, vale, vale Venga, va Solo queda uno Voy a recargar esto otra vez Vámonos Es que aquí le doy siempre Es lo que no Estupendo ¿Y ahora? Ahora le tendré que dar aquí Ups Ups Joder Qué pesada la metralleta Me he quedado sin energía Efectivamente No me acordaba Va, va, va Es que las metralletas No hay forma De acabar con ellas ¿No? Dios mío Qué desastre Que sí, que sí Hazlo tú, ¿sabes? Como si fuera tan fácil Que me estoy quemando Me estoy quemando Y no me puedo mover Joder, vaya cagada, tío Voy a buscar salud O no Ay, 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 que me quemo Que me quemo Dios, no, 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 no No, no, no No quedaba nada, tío Qué mal Pensaba que ya estaría, tío Me he quedado quieto ¿Qué pasa, Leonie? ¿Cómo estás, tío? Le quedaba un disparo Ya, 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 ya Pero bueno, ahora Ahora será más rápido Esto nos tendría que abrir ahora Hostia, solo me he cargado uno Venga, va No, no, no jodas Qué mal Puede ser No sé ¿Esto es el final? ¿O no? No No es el final Vale, vale A lo de los cañones Le tengo que dar desde súper cerca Si no, no hay forma Y aún así hay veces que Tampoco te creas No, no, no A lo americano Vale Ya, ya ¿Sabes qué pasa? Que no me fijo Yo cojo los botiquines, tío No me acuerdo de fijarme en la salud El robot gigante Que se cree Del Fallout 4 Que ataca a los chinos comunistas Ah, ya sé Que están en un barco Puede ser Que se cree que son chinos comunistas O no es ese O no es el que está en el barco Aquel que está encima del edificio Me estoy confundiendo Madre mía El Sekiro Mierda Mierda Vale Eran tres disparos al motor este creo Ahora sí que necesito botiquines Oh, ya está Madre mía Capitán Blaskovitch Sé mucho sobre usted Tenemos el mismo Nombre Fidel William Pero Me llama Calavera No me gusta Soy un Hombre feliz ¿Lo ve? Ese nombre No es Correcto Dígalo bien Todo 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 Vlascovitch Podio decir esto Pero estamos hasta el cuello No hay tiempo de botar ninguna defensa Voy con la radio portátil ¡Han entrado! Y ahora te meto en el coche que debemos conducir La música, tío La hostia Berlín Responde, Berlín ¿Cuál es tu situación? La cosa va a peor No sé cuánto tiempo más podremos resistir Esta zona está invadida por los hombres de Calavera Creo que los dirige su vieja amiga Fra Wengel Calavera debería haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo Caroline está conmigo Nos hemos refugiado en el ancar del helicóptero Qué tía Mala, mala, ¿eh? No sé dónde están los demás Algunos están muertos, otros resisten Ups Es solo cuestión de tiempo que nos encuentren a todos Adiós ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Nuestro compañero, Max Vamos, vamos Cárgate estos nazis Cabrones Qué fuerte Hostia, tío Pobre hombre Si este era bueno, tío Bueno Este se ha enfadado, ¿eh? Max se ha enfadado Eso, eso Hacedle caso Hacedle caso a... ¿Cómo te llamo? ¿De Chavix? ¿Chavx? ¿Chavx? Hacedle caso Ahí Hostia, que me ha caído sin munición Tío Pues no sé qué Mierda Javi, vale Estupendo Me ha quedado sin munición Y me ha dejado muy loco esto Javi, Javi Pues eso Hacedle caso a Javi Buah, es que tengo que... Vale Vale Oye, oye, oye No aguanto con sobrevivir a esta, ¿eh? Vale, vale Parece que no vienen más No vienen más, digo yo Joder ¿Qué ha hecho? Mierda Eso y eso Que son gratis Y ayudan que no veas Escúchame, Blasco Se ha llevado a Anya La maldita Frau Engel Se ha llevado también a Sendia a combate Los están trasladando al complejo de calaveras Caroline, ¿qué diablos haces? Intento poner en marcha este trasto Oye, no armes tanto jaleo, ¿vale? Eh, Blasco Aún hay un helicóptero en tierra en nuestro hangar Si se da frisa, podemos recuperarlo Y sacar a los nuestros No se detengas corto ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! Pero tío, si muero no puedo hacer nada. Es que en realidad ahora podría sacar la escopeta ya. La música está muy guay, muy muy guay. No tanto como la del Doom, o a mí me gusta más la del Doom, pero está bastante bien, sí, sí. Está cerrada, mierda. El Doom. ¿Qué tengo que decir del Doom? Mi querido Doom. ¿Te ves la camiseta, no? Supongo que sí. He estado jugando antes un rato, de hecho. Mejor juego de la historia, el Doom. Sin duda. Ah, ¿qué es este, tú? No, es que no lo veo. Vale, vale, Diana, y luego me cuentas. Soy más del Falette. Falette jugando a Doom. Estaría bastante bien. La camisa del Nuka-Cola, hombre. He entendido lo de Falette, que iba por Fallout. Pero me imaginaba a Falette jugando a Doom y no sé, ha sido gracioso, la verdad. Falette. Falette también. Aquí somos, somos muy fans de Falette, la verdad. Que sí que sí, Dion, y tú cuéntame, hombre. Solo faltaría. ¿Desde cuándo se ha convertido este en el gran incendio? ¿De qué? Un segundo. Que no lo veo bien. Desde que los nazis han entrado en la base, tío. Estos nazis cabrones no hacen nada bueno. Buah, no veo una mierda, eh. Mierda, eh. Es de los duros. Buah, y no tengo granadas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La escopeta? ¿Qué es el Fallout? No sé. No tengo ni idea. No lo conocemos. Muérete ya. Cojones. Vale. Pero... Pensaba que rescataría a mis amigos o algo. Te veo. ¿Cómo se supone que...? Ah, coño. ¿El Far Cry se lo acabé? Sí, acabé el Far Cry. Sí. Sí, 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 sí. 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 agradecido no recuerdo si le he dado las gracias debería darle a las gracias al hombre que es mi amigo pero he acumulado otros siete por otros medios antes de este día tengo prisa de encontrar a fergus y a caroline deberías venir conmigo pero se le ha ido un poco la pinza a esta mujer no es leal a la causalidad universal me pides que me revele contra las leyes de la naturaleza es que no la ves el camino que tienes por delante es largo y duro no sé cómo lo soportará tu cabeza la mía está próxima es su fin me alegro te habré encontrado amigo qué desastre me caía bien esa mujer la verdad pero tío que le he dado con el jajaja le he dado con el láser cuatro veces bueno bueno ahora no me matas otra vez campeón la sorpresa me la das una vez otra ya no estoy jodido eh aunque no aunque no os lo creáis estoy jodido pues sí el far cry lo acabé el el new down y me gustó me gustó me gustó a medias o sea el final me fue un poco un poco rarete pero bueno oye me los tengo que cargar sí o sí verdad es que no voy a poder bueno tengo vale igual vale vale igual sí igual sí igual sí igual sí igual sí igual sí me 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 flipan tío los cartuchos estos que rebotan son la hostia la mejor arma hay cuantos tiros en la cabeza está aguantando este hombre gracias vale munición 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 vamos ya está bueno voy a recargar el arma esta por aquí check venga hombre oh no hola quiero ese traje qué por favor intenta que no liquiden los perros vas de munición y está a casa en el peso pobres qué está diciendo de mí menudos aires lleva ahora que a nuestro marcha esa extraña armadura necesito ese puto traje tío por dónde voy por aquí no qué 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 cabrón qué 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 El perro, chaval. ¡Pero corre! ¡Ah! Vale. Diony, por cierto, ¿me puedes contar ahora lo que me querías contar, eh? ¡La madre que me parió, lo ha conseguido! Necesito ese traje, tío, pero muy fuerte. ¡Vámonos! ¡Qué épico, por favor! Pobre hombre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Por qué estoy aquí? Ahora debes a conseguir un gran esfuerzo. ¡Pues, pude verlo! ¡Pues, pude verlo! ¡Pues, pude verlo! ¡Pues, pude verlo! Va a morir hasta el apuntador aquí. El sueño americano. Es una agonía soñar así y despertar en la realidad. Pero a veces, la verdad, es bueno recordar por qué estás luchando. Mágicamente. Así de golpe. Ha sido Thanos. Es la hora. En las plantas inferiores de Calavera, los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales. Hay que sincronizarse a la perfección. Tenemos las claves de descifrado nuclear. Nos sumergimos. Salimos a la superficie cerca del complejo. Pulveriza con el cañón el maldito muro exterior. Entra en el complejo lo más rápido que pueda. Devolverán los disparos, así que debemos sumergirnos de nuevo antes de que destrocen el submarino. Luego nos retiramos a una distancia segura. Una vez dentro, baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros. Luego con el helicóptero, cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el lugar. Sayonara. Se acabó Calavera. Parece fácil, pero no lo será. No la cague magnífico, cabronazo. ¿Esto es el final o tampoco? Ábalos. ¿Esto es el final? ¿En serio? Bueno, sí sé por dónde ir. Porque... Ah, cuño. Joder, antes no se ha abierto, ¿no? La puerta. Este sí. Vaya por Dios. No me puedo ni mover, ¿eh? Prácticamente. No veas. Vale, Blasco. Armando el cañón. Así podría empezar el 2. Sí, sí, sí. Totalmente. Nos estamos acercando. 200 metros. No, no. No estoy preparado para nada. Uf, la música. Cuenta. Hey. Dios. Uh. ¡Fuego! ¡Bim! ¡Hum! ¡Ay, Dios! ¡Hoh, oh! ¡Vaya hostión! ¡Dios mío, aguanta munición, por favor! Pobre perro. Es que no tengo munición en la otra, tú. Pero este hombre... Ese hombre es inmortal. ¡Toma! ¡A ver! ¡Toma! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No sé si por aquí Puede haber algo Alguien me está disparando Con algo muy fuerte Y no llego a verlo Buah, este pesado otra vez Corre, corre, corre Vale Me ha dado tiempo, menos mal ¡No le he dado! ¡No! Corre, corre, corre Corre Me cago en su vida, tío Son súper fuertes Estos Y la estación esta está puesta ahí en medio Y me puede matar muy fácil Buah Vale, voy a guardar este botiguín Lo guardo, seguro ¡Suscríbete! Vale, creo que me voy a quedar aquí atrás Igual Es que no sé si lo estoy dando Me voy a guardar el botiquín para cuando venga el grandullón Que creo que va a ser dentro de nada De hecho, voy a recargar Me voy a guardar GG Estupendísimamente Ya no necesitamos contemplar sus coletoneros Contaminando la pureza de nuestro visaje Ya no toleraremos su cerebro primitivo Y sus impulsos violentos ¿No veis que mi causa es justa? El mismo que estoy... Vaya, vale Mierda No me digas esto, Morphe Me he quedado sin energía yo ¿Really? ¿Que está más adelante? ¿O qué? Vale Chao Al Roboc Venga Venga No sé si tengo el... Hostia, que hay otro Una vez que me acerde Un parcero Un parcero Un parcero Un parcero Un parcero Un parcero Joder, digo yo, lo suelto Porque parece que no hay más ¿Dónde está? Ahí estabas, ¿eh? Escondido como una ratilla Vale Vale No importa cuántos soldados matéis Cuánto cemento que veréis Nunca mancharéis mi legado Yo he dado existencia a una nueva era Una era de la razón De la fuerza Buah Estoy jodido, tío Bueno, estoy jodido Yo he bastante jodido todo el juego Realmente Madre mía No sé No sé por qué me he cambiado de arma Pero bueno Otra vez ¡Dios! Me lo machaco con esta y listo, ¿no? Tampoco Vámonos Vámonos ¡Corre, corre! Tendría que haber Alguna especie como de cargador De estos portátiles O algo así, ¿sabes? Para no tener que estar Todo el rato para arriba Para abajo ¡Dios! ¡Há! ¡Ah! Mejor me escondo Bien, bien ¡Uff! ¿Y este? El infiltrado este ¿Qué hacía este hombre? Y ahora no sé ¿Dónde tendría que ir? ¿O no? ¿Arriba igual? No lo tengo muy claro ¿Dónde voy? Ah, coño Por aquí Vale, vale Ha sido una matanza gratificante La verdad Vaya día de matar hoy Entre el Doom y este ¿No ves? Joder, vaya laboratorio El de los nazis Madre mía ¿Qué hay por aquí? Esto no se abre, ¿verdad? No, no Pues por aquí ¡Hostia puta! ¿Qué? Que de la esta ¿Verdad? Quédate ¿No? Seguido ¿Unto el aeronía? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Has bien? ¿Ya no lo puedo darme? ¿Lo puedo darme? ¿Qué he le dieron? ¿Sabes? ¿Lo puedo darme? ¿Lo puedo darme? ¿Eso es? ¿No es? Oye... ¿Eso es? ¿Le da esto? El experimento nace en 3, 2, 1. Totalmente. Quiero matarlo ya, ¿eh? Miren lo que bigotito. Uf, qué rabia de hombre. Calcio. ¡Dios! ¡Dios! 2, por si acaso, y yo le hubiera dado 3 y todo. Madre mía. ¿Puedo reventar la pantalla? Vale, a tomar por culo. Vaya, dos, tío. Buah, no tengo nada de salud. Uh. Lo estoy... Lo estoy flipando fuerte ahora, ¿eh? Lo estoy a salvo. Terminator, totalmente. Soy el nuevo Doom Slayer. Madre mía. El matanazi es oficial. Morphe, ¿crees que lo voy a...? Hostia, qué asusto. ¿Crees que lo voy a poder acabar hoy? Pensaba que estaban todos muertos, tío. Me quedan 20 minutos. Vale, vale, guay. Es que lo quiero terminar hoy, sí o sí. Tampoco quiero que se me haga muy tarde porque mañana me toca trabajar, ¿eh? No se ha ido. Blaskovits, ayúdame a subir. Uy. Guay, guay. Gaunt Meteor. Gracias por el follow, amigo. Bienvenido. Ah, es temprano. Temprano. Yo también lo creo. No son para nosotros. Adiós. Sí, sí, lo he leído, Morphe, lo he leído. El del anime lo he leído. Vamos, BJ. Voy a matarte, cabronazo. Qué puto jefe tiene el BJ. Vaya. Un gatillazo. Un gatillazo. Por última vez. Capitán Blaskovits. Sigue luchando después de todos estos años. Recuerdo a su amigo. Me deleito en su recuerdo. ¿Se acuerda de él? Qué cabrón. En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión. Debemos aprender que es un instinto sin sentido. No es apropiado para la raza de los amos. Arriba. Arriba. Sobre la placa. No tiene buena pinta esto, ¿eh? No tiene buena pinta esto, ¿eh? No tiene buena pinta esto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Dios! Un metro demachen. Un metro de personnes. Plus esto. No es tan tan sin sentido. Nos recuerdawheel. ¡A플伸arte! Almut Alcanza a comprender su esplendor La inteligencia del cerebro humano Fusionada Con la eficacia Ni la obediencia De la máquina No jodas Hombre máquina, limpia la habitación ¡Adiós! ¡Dale, dale! Ahora me he perdido ¿He perdido todas las armas? ¡Sí, hombre! ¿Qué me estás contando? Ah, vale Solo tengo una No, no la tengo ¿No la puedo sacar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ehm! ¡Hala, socorro! Que no tengo ningún arma A granadas Estamos locos Que no, que no Que la asalta Que en las cajas Solo hay granadas, tío ¡Hombre! No Ah, la primera fase Es a granadas, tío Que fuerte Vale Pero, tío Que siempre salta Déjame Déjame ganarte Por favor Mierda Capitán Mateme Va diciendo, tío Por favor Le he dado la E Uf, vale Vale Pobre hombre Y ahora De golpe Tiene el arma ¡Oh, no! Me lo voy a venir Y deja perplejo Capitán Pero No me da miedo Madre mía Yo robo el fuego Al un dios Encuentrometero El partillo de Thor Es mi escudo Que locura Este escudo se va a romper Este escudo se va a romper Que globos Esos globos Al otro puedo darle Desde aquí No, mierda Hay hombres honrados Y trabajadores A bordo De este De este De este O a por De este De este De este De este De este Corre Joder Necesito salud Tío Es que no puedo hacerlo Todo Vale Vale Ahora voy directamente Y ya está Pero tío Venga Corre 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 El tío Me da siempre Es espectacular La puntería De este hombre Madre mía Vale Tengo que ir recogiendo salud Según voy corriendo No hay más Vaya Pero hombre ¿Qué me estás contando? He ido cogiendo la salud Y todo Hay forma humana de llegar Hombre Se me quedo atascado Seguro que no Ahora a ver ¿Qué hago? ¿Sabes? Tendría que ser suficiente Vale Me da mal Chao Buenas noches Uy La sensibilidad El escudo Lo sigue teniendo Este hombre sigue con el escudo ¿O no? General Antes de que acabe el día Te tendré contra las cuerdas Y te obligaré a rendirte Buah Vale El fuego Tengo granadas Tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 Guau Hostia tú Mierda ¿A que ha sido el fuego, tío? No me he fijado Me va a jugar la salud en nada Madre mía, vale Madre mía, vale Madre mía, vale Salud, por favor Con urgencia Encima con el fuego, tío Me limita un montón el movimiento Procurre Esto ya no da para más ¿Ha caído? No No le queda nada, ¿no? Bien, bien, bien Hostia, pero Espérate Uf, qué susto, Rigo Verás como Verás como no puedo acceder a él Bien, bien, bien Estamos en lo cierto Von Krauser Mátalo, por favor Le destriparé de pie Le destriparé de pie Toma, toma, toma Dios, que disfrute, de verdad Vale Pégale una patada, tío Tío, que le pego una patada Y la granada expl... No Dios Plaskovich Estamos en posición El cañón nuclear está cargado Puedo disparar Pequena explosión, ¿eh? Una poderosa mujer con una antorcha Cuya llama es el relámpago aprisionado Y su nombre es Madre de los exiliados Dadme a los rendidos A los pobres Vuestras masas hacinadas Anhelando la libertad El desamparado desecho de vuestras playas Enviadlos El traje este, tío, es la hostia A los pobres A los arrasados Enviadmelos Blasco, me recibe Puedo disparar Adelante Vaya Es juegazo, tío Qué guapo Me ha gustado mucho Mañana empiezo el 2 Seguramente Mañana Sí Mañana puedo empezar el 2 Mañana le doy al 2 Pero muy fuerte Vaya Qué guay Al final está muy bien Muy muy bien Ya ves Cohetes Muy muy bien Sí, sí, sí Guay, guay, guay Me ha gustado, me ha gustado mucho Ya digo Mañana 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 empiezo el 2 Me apetece bastante Así como ha acabado este Digo, a ver Depende de cómo acabe Igual me espero un poco Pero así como acaba No, no, no Ni de coña, oye Nada, yo me voy yendo Que mañana toca Toca trabajar ¿Crees? Sí, 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 sí Vale Nada, mañana vuelvo por aquí Y empezamos el 2 Gracias por estar por aquí Como siempre Gracias por los follows En Mixer Y nada Hasta mañana Buenas noches